Amén Que te da Jesús Cristo, Cristo te ama, Cristo, Cristo te ama Esto te proclama, ven hoy, no mañana ven a la luz Ven a la luz, que te da Jesús Si quieres tú venir, dile Raúl, a ver la luz Y tienes los ojos cerrados, de nada te sirve mi hermano Tú tienes que venir a ver la luz, a ver la luz, de mi Jesús Ven a la luz, que te da Jesús Ven a la luz, que te da Jesús Ya cambió la cosa Cristo, Cristo te ama, Cristo, Cristo te ama Esto te proclama, ven hoy, no mañana ven a la luz Ven a la luz, que te da Jesús ¿Qué te da Jesús? ¿Qué te da Jesús? ¿Qué te da Jesús? Cristo, Cristo te ama Esto te proclama Ven hoy, no mañana Ven a la luz Ven a la luz ¿Qué te da Jesús? ¿Qué te da Jesús? Ven a la luz 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 ¿Qué te da Jesús? Traigo una petición Delante de ti señor De misericordia toca la congregación Traigo una petición Delante de ti señor De misericordia toca la congregación To, to, toca la, toca la congregación El fuego ya descendió en esta congregación Y ahora todos juntos demos gloria a Dios El fuego ya descendió en esta congregación Y ahora todos juntos demos gloria a Dios To, to, toca la, toca la congregación To, to, toca la, toca la congregación To, to, toca la, toca la congregación To, to, toca la congregación To, to, toca la congregación Y al hermano, macho, suelteando señor To, to, toca la congregación Quieto, quieta, toda victoria señor To, to, toca la congregación To, to, toca la congregación To, to, toca la congregación Tócalo, 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 señor Y a mi hermano, acobe la copeta, señor Tócalo, 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 señor Tócalo, 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 señor Y a todos en el nuevo camino, señor Tócalo, 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 señor Tócalo, 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 señor El corazón me late sin parar Hay un hombre que dice Te amo de verdad Jesús mi amor, mi dulce amor, mi dulce paz El corazón me late sin parar Hay un hombre que dice Que me ama de verdad Jesús mi amor, Jesús mi dulce paz Jesús es toda mi verdad Ya tengo un nuevo amor Ya tengo un nuevo amor Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor, mi dulce amor, mi dulce paz Ya tengo un nuevo amor 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 Siento ganas De volar al firmamento Gritar al mundo Lo que estoy sintiendo Jesús mi amor Jesús mi dulce paz Jesús es toda mi verdad Ya tengo un nuevo amor Ya tengo un nuevo amor El que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Mi dulce amor Mi dulce paz Ya tengo un nuevo amor 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 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy agradecida, Señor, por otra oportunidad. Estoy agradecida, Señor, por la vida nueva que me das. Si yo fuera por ti, no estuviera yo aquí. Yo no sé dónde estaría, pero gracias me doy a ti. Moriste tú por mí, diste tu vida por mí. Allá en el calvario, tu vida es todo para mí. Agradecida estoy, Señor, agradecida estoy, Señor. Si no fuera por tu sacrificio, no estuviera yo aquí. Agradecida estoy, Señor, agradecida estoy, Señor. Si no fuera por tu sacrificio, no estuviera yo aquí. Amén. 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 Un gran amor en mí pusiste, y rompiendo así la potestad. En la muerte hiciste, fue el verbo Dios, mi vida en antes días, cuando en el lago moría, tú alcanzaste mi vida, oh Dios mío, para alabar tu nombre. Agradezco a ti la nueva vida, que en tu voluntad me he devolvido. Agradezco a ti la nueva vida, que en tu voluntad me he devolvido. Y rompiendo así la potestad. En la muerte hiciste, fue el verbo Dios, mi vida en antes días, cuando en el lago moría, tú alcanzaste mi vida, oh Dios mío, para alabar tu nombre. Muerte rotió mi vida, en antes días, cuando en el lago moría. Tú alcanzaste mi vida, oh Dios mío, para alabar tu santo nombre. Mi señor, quiero agradarte sirviéndote hasta el fin. Que no me canse de glorificar tu nombre jamás, porque tú eres lo más bello que me pudo contener. Yo hoy quiero alabarte, honrarte, 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 servirte, servirte, solo a ti. Quiero perderme en medio de tu amor, entregándome en total, sin condición. Quiero llenarme más de ti, y perderme en medio de tu amor, entregándome en total, sin condición. Quiero llenarme más de ti, mi Jesús. Quiero llenarme más de ti, mi Jesús. Quiero llenarme más de ti, mi Jesús. Regocíjate, hoy hermano. Cristo nos ha salvado de un mundo malo. Regocíjate, hoy hermano. Cristo nos ha salvado de un mundo malo. Cristo nos ha salvado de un mundo malo. Gozadé, gozadé, gozadé. Regocíjate, hoyampé. Regocíjate, hoyавно. La Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y que con su sangre nos ha salvado y si tú también lo crees en el Señor Jesús, tú también podrás gozarte, regocijarte con nosotros, gozarte de mi hermano. Regocijarte hoy hermano, Cristo nos ha salvado de un mundo malo, regocijarte hoy hermano, Cristo nos ha salvado de un mundo malo. Gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate. Gózate, gózate. Gózate, gózate. Gózate, gózate. Gózate. Gózate, 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 gózate. Pueblo cristiano canta 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 Bueno, Cristiano canta Tu fe como el oro tiene que ser probada Tu fe como el oro tiene que ser probada Tu fe como el oro tiene que ser probada Porque la fe que aguanta el fuego vale más que el oro Porque la fe que aguanta el fuego vale más que el oro Cuando venga la lucha, alaba al Señor Cuando venga la lucha, alaba al Señor Porque la fe que aguanta el fuego vale más que el oro Tu fe como el oro tiene que ser probada Tu fe como el oro tiene que ser probada Tu fe como el oro tiene que ser probada Porque la fe que aguanta el fuego vale más que el oro Porque la fe que aguanta el fuego vale más que el oro Tu fe como el oro tiene que ser probada Tu fe como el oro tiene que ser probada Tu fe como el oro tiene que ser probada Yo no quiero rezos, yo no quiero velas Yo no quiero nada, cuando yo me muera Me levantaré con Cristo Jesús Me levantaré con Cristo Jesús Yo no quiero rezos, yo no quiero velas Yo no quiero nada, cuando yo me muera No tengo mi guía, no tengo mi luz Me levantaré con Cristo Jesús Me levantaré con Cristo Jesús Yo no quiero que yo no quiero Yo no quiero rezos, yo no quiero rezos